Uh 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 Hey, oh no uh 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 Oh oh no Sé que no ha sido tan bueno Te prometo me arrepiento Sé que esto puede mejorar Tienes que empezarte a calmar ¿Dónde está tu tolerancia? Necesito tu respeto No me grites más por favor Uh 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 Hoy sé que si no estás conmigo se me rompe el alma Y hoy sé que pasará en mi vida si ya no estás tú Si no estás tú No sé cómo sería sin ti Perdimos el control de la situación Cuanto vivimos en nuestra habitación Tú y yo convergemos Sé que saldremos Deja ya tu drama Viene que resuelve Perdimos el control de la situación Cuanto vivimos en nuestra habitación Tú y yo convergemos Sé que saldremos Deja ya tu drama Viene que resuelve ¡Ven que resuelvemos! Oh 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 Porque a odio que esto lo resolvemos Muchas veces discutimos, casi siempre sin sentido Sueño con volver como ayer, yo no te quisiera perder Déjate de historias raras, si no ves lo que estoy sufriendo Todo se puede resolver, oh no Hoy sé que si no estás conmigo se me rompe el alma Y hoy sé que pasará en mi vida si ya no estás Si no estás tú, no sé cómo sería así Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Y yo conmigo, sé que saldremos, deja ya tu drama, venga que resolver Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Y yo conmigo, sé que saldremos, deja ya tu drama, venga que resolver Hay cosas buenas, hay cosas malas, en las parejas la diferencia Le da gustito, le da pimienta, le da sabor, le da color a la vida Tú, tú, nadie me gusta más que tú, nadie me importa más que tú Solo tú, solo tú, solo me importa tu perdón, mi amor Hay que resolver lo que pasó Lo siento de nuevo, sé que todo esto va a pasar Te amo, me amas Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Y yo conmigo, sé que saldremos, deja ya tu drama, venga que resolver Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Y yo conmigo, sé que saldremos, deja ya tu drama, venga que resolver Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Y yo conmigo, sé que saldremos, deja ya tu drama, venga que resolver Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Y yo conmigo, sé que saldremos, deja ya tu drama, venga que resolver slack en有沒有 ya turando la situación, ya tu drama, venga que esse drama, venga que resolver Rápido, régmás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!